...cuenta la abre Dinamarca de penal en el minuto 24, así terminó el primer tiempo. Unas 3.000 personas, 3.147 ajustaditas dentro de las pelotas, enviadas por Peña para hacer el 1 a 1 transitorio. Puntos importantes, O'Kiggins llegó a 32 puntos, se mete ahí cerca de los 8 primeros. Un buen gol de Fleita, minuto 56, a un ángulo imposible arriba y la cuenta queda 2 a 1 para O'Kiggins que se anticipa... ...y aquí ya definitivamente en el gol de Lideros llega al 3 a 1, queda distanciado en el 3 a 1... ...y finalmente en el 90 que Odino hace el descuento con arco descubierto.